Una de las preocupaciones más comunes hoy en la sociedad cubana es el uso incorrecto del lenguaje en la juventud a la hora de comunicarse con las demás personas. Muchas veces expresamos, por ejemplo, vocablos vulgares como acere, ébola, dicen también jura. Pero no solo es la forma de hablar con cualquier persona. Es notable el divorcio de los más jóvenes con las reglas ortográficas. Callado, pollo, sabio, vagabundo. Cuando se buscan las causas de este problema. Bueno, por falta del estudio. Por algunos no hemos estudiado, no hemos dado clases para hablar bien. Por la chavacanería, por la falta de cultura, por la falta de exigencia por parte de los padres a los niños desde que comienzan. Hay muchas personas que son poco estudiosas, no han estudiado el diccionario, no se han preocupado por saber y entender cómo se dicen las frases, sus interpretaciones y su significado. Es común en un barrio, escuela o en la propia casa, las proyecciones de nuestros adolescentes y jóvenes que parecen no tener fin. El sistema educacional cubano tiene una gran responsabilidad en la formación de nuestros hijos, aunque los educadores refieren... Hay un buen porciento de cubanos que hablamos incorrectamente. Lo que sucede, los estudiantes de hoy en día, es una cosa de que ya ellos escriben, no se aprenden las reglas fotográficas, las excepciones de las reglas. Y entonces, a la hora de llevarlo al plano escrito, ahí es que vienen los que nos quedan. En la familia cubana, cada familia cubana tenga que crear un sitio, un espacio en su casa, para que pueda trabajar en aras de mejorar ese lenguaje, de mejorar su forma de expresarse, de elevar su nivel cultural. Otros de los problemas que se manifiestan es la chavacanería. La chavacanería es una forma de expresión que tiene mucha gente cubana, lo cual, como lo dice, es una mala expresión, un mal reto que hacen un colectivo de personas. La chavacanería o ser chavacano es algo así como, podríamos decir como un opio, algo que tiene a la población en un lado. La gente se ha acostumbrado a vivir entre la chavacanería, que ya le parece perceptible. La gente no se da cuenta ni siquiera que se está haciendo chavacano, y eso es un peligro. Nuestra sociedad va en deterioro en cuanto a valores, educación y conducta. Aunque las autoridades del gobierno hablan de tomar el asunto por el mango, falta mucho por hacer en un camino que jamás se debió dejar a un lado. Lo que podemos hacer para erradicar el problema fue lo que dijo el apóstol Martí, una frase común de la Biblia que expresó que un educador es aquel que practique o haga un evangelio puro. Cualquier reflejo de una descomposición, los cubanos somos más de cualquier imitación. Es lamentable que se haya abandonado el oficio divino de formar un hijo nuestro con todas las cualidades para que asuman la conducta que los hará ejemplar ante la generación.